Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este tutorial vamos a hacer una gráfica de barras agrupadas donde representaremos los porcentajes de avances. En una barra el objetivo o meta y la segunda barra lo que llevan alcanzado. Tomaremos de ejemplo un equipo de ventas y graficaremos a los mejores vendedores con su respectivo porcentaje de avance, así como una imagen dinámica y vistosa que ayudará con un mejor impacto a la representación de los datos. Utilizaremos la función jerarquía, índice y coincidir. Mi nombre es Erick Ávila, ¡comencemos! Bueno, aquí les traigo este nuevo tutorial. Vamos a realizar esta pequeña gráfica de barras con un porcentaje de avance. De esta manera nosotros vamos a poder representar en el caso de que tengamos un equipo de ventas y necesitamos hacer un top 3, top 4, top 5, sus mejores vendedores y de manera visual poderlo representar en una pequeña gráfica con una imagen dinámica y un porcentaje de avance nosotros podemos realizar. Vamos a tener en este caso un listado de vendedores y del lado derecho vamos a tener nuestro top 4 de los principales vendedores con su respectivo porcentaje de avance. Vamos a realizar lo que es la jerarquía de las posiciones, en este caso de nuestros vendedores. Voy a borrar aquí la fórmula. Aquí tengo del lado izquierdo los vendedores con su respectivo porcentaje de avance de todo aquello que vendieron y donde tienen el cumplimiento de su meta o objetivo a donde en este momento han llegado. Yo para eso necesito sacar en qué posición se encuentra cada uno de estos vendedores. En este caso lo que yo voy a hacer es, vamos a utilizar una función que se llama jerarquía. Le voy a dar un triple clic. Vamos a abrir en este caso el cuadro de los argumentos y me está pidiendo el primero que en este caso es el número. Yo necesito saber en base a la posición de la celda C7 que C7 es el primer valor que voy a evaluar de todos estos pequeños porcentajes del listado de vendedores y del cual me pide el segundo argumento que es la referencia, sobre que en este caso la referencia va a ser todo mi listado de vendedores con su respectivo porcentaje. Lo voy a dejar fijo con F4 y en el tercer argumento me pide en qué orden, si es descendente o ascendente. En este caso le voy a colocar que es descendente, le voy a colocar un 0 y de esta manera voy a replicar hacia abajo. Yo tengo la posición de los diferentes vendedores, pero aquí tenemos un pequeño problema. Aquí me está repitiendo dos veces 55. Estos 2.55 que se encuentran aquí me está colocando la posición número 4 dos veces. Entonces, para poder solventar este problema yo necesito agregarle a esta función de jerarquía un complemento o anidar una función. En este caso voy a utilizar contar sí conjunto. Con esta función yo voy a contar cuántas veces está repetido ese porcentaje que estoy evaluando. En este caso vamos a ver el cuadro de los argumentos. El primer argumento me dice el rango de los criterios. En este caso el rango de los criterios va a ser el porcentaje de avance de todo este listado y mi criterio en específico va a ser ese porcentaje que yo voy a evaluar. A esto le tengo que restar ese valor que está repetido del valor que estoy evaluando. Le voy a colocar un menos uno. Pero aquí en el rango de criterios yo necesito que vaya contando a partir del valor que tengo a la izquierda pero cuando replique empiece otra vez a contar pero ahora de la siguiente fila. Para eso entonces necesito que esté fija las columnas C y el valor donde está la fila 16 sea fijo. Bueno lo voy a colocar otra vez el menos uno para que vaya restando cada valor que se encuentre repetido y al momento de replicar voy a replicar hacia abajo ya no aparezca en este caso los 55 no aparezca dos veces el 4 sino ya me ponga el 4 o el 5 dependiendo de la posición. Ahora ya tengo la posición vamos a la siguiente tablita que tengo del lado derecho donde yo coloco en este caso una función de índice coincidir para retornar tanto en este caso el vendedor dependiendo de la posición y el porcentaje que debe tener dicho vendedor y una columna donde yo tengo el fondo porque vamos a empezar a graficar. Si tienen duda de cómo utilice esta pequeña función de índice coincidir en la descripción les dejo un ejemplo o el tutorial de cómo utilizar estas funciones de índice coincidir ya que tengo la posición de los diferentes vendedores ahora vamos a empezar a graficar seleccionamos desde el encabezado del vendedor el porcentaje y el fondo vamos a la parte del menú y vamos a insertar una gráfica de barras agrupadas en este caso este sería nuestra pequeña gráfica le voy a quitar el título y aquí está la posición de los de los vendedores ahora bien el que dice fondo trae el color naranja y el que trae azul es el porcentaje de avance vamos a seleccionar nada más en este caso bueno cualquier valor de la gráfica para que nos abra el formato de área y le vamos a dar click en este caso a los del fondo de color naranja le vamos a colocar aquí en la opción de serie vamos a poner en la super vamos a poner en la superposición de series aquí le vamos a colocar 100% para que las dos barritas tanto la del porcentaje de avance y la de fondo se alineen al mismo nivel ahora bien necesito que el fondo se vaya a la parte de atrás vamos a seleccionar los datos y en el cuadro donde están los orígenes el fondo lo voy a colocar arriba lo voy a subir y lo voy a dar a aceptar y de esta manera puedo ver en la parte delantera lo que es el porcentaje de avance y en el fondo lo que es pauta de color naranja le voy a dar clic aquí en esta parte para poder hacer una escala correctamente aquí en la opción de los ejes le vamos a colocar un máximo vamos a colocarle máximo vamos a colocarle un para que siempre no se pase del 100% si no tenga siempre el valor de la unidad de uno vamos a darle vida a nuestro gráfico en la parte de abajo ya tengo lo que son los formatos de los colores que vamos a utilizar y para el fondo estas formas que tenemos aquí vamos a seleccionar esta de color gris vamos a copiar con control se seleccionamos nada más lo que es la serie en este caso de del fondo y con control ve representamos dicho fondo ahora la primera posición vamos a colocar en este caso marta se encuentra arriba pero realmente marta es el cuarto lugar en este caso le voy a colocar dentro de las opciones del eje y aquí le vamos a dar clic en categorías en orden inverso para que de esta manera yo ver a patricia en la posición que se encuentra hasta arriba sucesivamente maría roberto y marta ok ya que tengo la posición tengo aquí las formas cada una tiene un color diferente entonces pueden escoger tiene la misma forma que la del fondo de color gris y para esto voy a seleccionar esta forma y voy a escoger nada más a la barrita de patricia ya vamos a dar control ve seleccionamos la segunda forma control se selecciona nada más la barrita de maría control ve vamos a la de roberto tengo de manera visual nuestra gráfica que representa el porcentaje podemos agregarle en este caso las etiquetas vamos a agregar las etiquetas que aparezcan ponerle aquí en la parte del extremo interno entonces aquí simplemente lo que hacemos es darle un poquito más con el 20 y en negrita entonces tenemos los porcentajes de los diferentes vendedores aquí tengo la función aleatorio para que vean cómo puede replicarse la función voy a cerrar aquí voy a quitar estas formas vamos a ponerlo acá un poquito más grande para que lo puedan ver entonces tengo los porcentajes de manera aleatoria y vamos a ver los vendedores van cambiando acorde al porcentaje que van teniendo en este caso si aquí lo detengo como está con una fórmula aleatoria vean daniel tiene un avance del 100% él tiene la posición número uno maría el 61 eric un servidor con el 59 y patricia con el 45 ahora bien esto lo podemos junto complementar con una imagen dinámica como lo tenemos en este caso al ejemplo que tenemos del lado derecho para agregar lo que es la imagen dinámica bueno primero que nada vamos a quitarle estos porcentajes que se encuentran arriba le voy a dar suprimir y a esto le vamos a dar un ancho de rango vamos a colocarle un 100% sea un poquito más más grande y ya tengo una pestaña con las imágenes en este caso tengo un tutorial donde poder les explico cómo utilizar la función buscar imagen ya sea que tengan la función nueva de buscar x o la clásica a través de la función desref donde podemos hacer esa búsqueda lo que yo hago es hacer cuatro imágenes dinámicas donde voy a encontrar lo que es la imagen de la posición 1 de la 2 de la 3 y de la 4 estas están haciendo una referencia a la pestaña de la gráfica donde está g7 vamos a ver dónde está g7 g7 pues es la posición aquí está donde está el vendedor la g7 la g8 9 y la 10 se encuentran aquí en sus respectivas celdas y cada una está sobre un administrador de nombres donde está la imagen número 1 la 2 la 3 y la 4 aquí está la imagen está vinculada con el nombre de imagen este sería mi imagen dinámica ahora bien voy a copiar esta imagen y la voy a colocar aquí no este me está diciendo que la imagen número 1 voy a hacer la copia de esta imagen pero esta va a ser la imagen número 2 hago otra copia esta va a ser la imagen número 3 y esta va a ser la imagen número 4 entonces esto lo que vamos a hacer es colocar cada imagen en su respectivo barra pero para eso vamos a tomar que estén del mismo tamaño lo voy a seleccionar las cuatro imágenes y le vamos a dar un tamaño un poco más más pequeño no aquí lo podemos representar encima de cada barrita y con su respectivo nombre vamos a alinearlos vamos a darle un poquito de formato voy a agrupar para que vean cómo están y esta gráfica la voy a colocar acá para que vean la diferencia con el que tenemos ya resuelto en este caso entonces tenemos la misma gráfica con las imágenes dinámicas y de esta manera podemos representar si quieren agregarle el contorno de la misma manera que el ejemplo tendríamos que escoger cada una de nuestras imágenes puede escoger la de roberto le vamos a dar el formato de imagen en borde de imagen vamos a darle un grosor vamos a darle un grosor de tres puntos y vamos a darle también más líneas para que se abra el formato de la imagen aquí en líneas le vamos a escoger una línea degradada y vamos a tener que escoger los dos colores que tiene este degrado de la barrita en este caso es me parece que es este azul con este pequeño verde entonces cada uno de estos tendríamos que hacer el mismo formato y listo acá tenemos las mismas que el ejemplo y lo que podemos hacer es nada más en este caso alinear las que los nombres se vean un poquito más grandes cogemos y lo agrupamos le quitamos y lo tenemos que el mismo ejemplo que tenemos del lado derecho nuestra imagen dinámica espero que les haya gustado este vídeo donde podemos agregar una gráfica de barras con un porcentaje y una imagen dinámica donde nos da una representación visual con un mejor impacto y una mejor comprensión de los datos dejemos los comentarios que les pareció este vídeo la combinación de ambas funciones de una imagen dinámica y los colores que estamos utilizando déjenme sus comentarios compartan suscríbanse al canal si no lo han hecho y de mi parte sería todo nos vemos en un próximo vídeo les dejo la en la descripción el archivo para que puedan hacer el tutorial conmigo y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima